La Contraloría General de la República vinculó a la firma INTEC de la Costa S.A.S., socio de la Unión Temporal Centros Poblados, a un proceso de responsabilidad fiscal por más de 1.300 millones de pesos, por irregularidades en la construcción de un puente militar en el departamento de Sucre, donde está perdido el anticipo de más de 1.200 millones de pesos entregado al contratista Consorcio Puente San Jorge 2019. Aparte de un mal manejo del anticipo, la Contraloría ha determinado también que las pólizas del contrato están vencidas y no se constituyeron correctamente. Por último, el ente de control visitó la obra a comienzos de 2020 y verificó que estaba abandonada y sin ejecutar.